En 1990 eran 245 mil, hoy son cerca de un millón de estudiantes. Para nadie es un misterio que la cobertura de educación superior ha crecido enormemente en las últimas décadas. El crecimiento se concentra en los institutos profesionales, centros de formación técnica y las universidades privadas, no así en las tradicionales. Los alumnos ocupan su determinado nicho o en Santiago o en provincia y no tienen la vitalidad ni tampoco la necesidad de captar nuevo alumnado como tienen las privadas. Los mejores alumnos, eso sí, siguen prefiriendo las universidades del CRUCH. Seis de ellas están entre las diez que matricularon a los 27.500 mejores puntajes de la PSU en 2011. ¿Pero qué pasa con las 19 restantes? No todas las universidades del CRUCH, del Consejo de Rectores son buenas per se. Hay un mayor desmenuzamiento de la oferta que hay y eso ha hecho que se opte también por, en algunos casos, en puntaje intermedio por las universidades privadas. Las privadas estiman que ofrecen otras ventajas comparativas. Cogen universidades privadas porque tienen carreras innovadoras y o simplemente tienen que compatibilizar el trabajo con el estudio. Entre los estudiantes hay distintas razones. Porque no me alcanzó para una estatal. Los paros, las tomas, siempre hay problemas estatales y se pierde en clase. Aquí igual me daban, tenía beca y cosas y el crédito también me servía aquí. Y el crecimiento de la matrícula es aún mayor en la educación técnica, que ha más que duplicado la cantidad de alumnos desde el 2005. La percepción de que algunas universidades no son de calidad o de buena calidad, frente a eso tal vez es más recomendable estudiar en un instituto profesional o de prestigio. Por razones de costo, de empleabilidad, de creciente prestigio de este tipo de carreras, vamos en adelante a tener una distribución pareja o bien un poco mayor para alumnos que buscan carreras cortas. Actualmente la educación técnica recibe a poco menos del 40% de los estudiantes. Pero en 2011, la matrícula de primer año de institutos profesionales y centros de formación técnica superó a las universidades. Una tendencia, según expertos, que se debería mantener en el tiempo. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.